...propio negocio y pueda competir mejor contra los demás. Todos los emprendedores gastronómicos tienen que tener muy buena merca y barata para que su plato sea rico y más competitivo. Y todos los emprendedores de los mercados requieren los consejos de Marcial Vilela y del emprendedor para saber vender su merca porque el hombre experiencia tiene. ¿Por dónde andará Marcial? Vamos a buscarlo. El reporte de los mercados... Mientras que acá Castrejón se rasca su bolobolilla y ya sabemos que tú, Marcial, estás feliz y contento. Dime, ¿por dónde andas, Marcialito? ¿Qué tal? Como siempre, felices y contentos. Día 3 de la semana, fili. Estamos en la zona de Atex. Exactamente tomamos como referencia el mercado 25 de julio.